Estamos con Nicolás Álvarez y justo ya comenzó la cuenta regresiva para lo que va a ser esta Copa Davis. ¿Cómo llegas? ¿En qué momento te encuentras, Nicolás, para afrontar esta justa? Sí, bueno, vengo de unas cuatro semanas en Europa jugando torneos donde pude sumar partidos y creo que eso siempre es importante cuando uno llega a jugar un evento al que uno siempre quiere llegar jugando muy bien. Creo que es importante tener una suma de partidos en las semanas previas y creo que me vino muy bien ese viaje a Europa. Y bueno, siempre muy motivado para jugar la Copa Davis. Es el sueño de cada jugador representar a su país y es un orgullo siempre poder tener esta oportunidad. ¿Qué tanto conoces al equipo bosnio? Los conozco por nombre y por video, pero nunca he llegado a jugar contra ellos en ningún torneo. Pero bueno, con los entrenadores y con los otros chicos del equipo hemos estado aprendiendo sobre ellos como para estar bien preparados. Tupi también decía que esta serie es muy pareja y que hay que jugar por encima de 8 o 9 puntos. Es una enorme responsabilidad. Sí, a ver, se puede tomar como una responsabilidad, pero también como una motivación para llegar en el mejor nivel posible. Y yo creo que estoy seguro que cada uno de nosotros va a entrar a la cancha a dejar todo sin importar el nivel que estemos ese día. Vamos a intentar ganar como sea. Finalmente, ¿qué es lo que puede esperar o cuál es tu principal motivación? ¿Qué es lo que vamos a ver de Nico este viernes y este sábado? Van a ver mi mejor versión en cuanto a todo lo que voy a dejar en la cancha. Espero que el nivel esté ahí. Espero que el nivel y para ganarle a Bosnia creo que vamos a tener que estar en un nivel alto, como dijo Tupi. Pero es mi semana favorita del año, entonces lo voy a tratar de demostrar. Arriba Perú.